Hola, mi nombre es Hidraldine Gudroff y en la nota de hoy veremos la importancia de mantener limpio nuestros espacios en el liceo y en la vida en general. ¿Qué le dirías a tus compañeros para que tomen conciencia sobre mantener limpio el liceo? Que no tiren los papeles al piso, que no manchen las paredes, que no dejen su comida por cualquier lado, que suban sus sillas, que no se vayan antes a la casa sin mantener, dejar ordenado como, sí, comodidades que son de curso, dejar limpio. Yo le diría a mis compañeros que mantengan su espacio limpio por el tema de ayudar a las tías para que no se lleven todo el peso. Es para mantener una higiene entre nosotros porque ahora que está toda la contaminación, el calentamiento global y la capa de ozono, sirve para ayudar al medio ambiente. ¿Por qué es tan importante mantener limpio el liceo? Porque así le podemos, a ver, darle un ejemplo a los chicos para que ellos también puedan ser limpios también con el liceo, con todo. Que ellos dejen la silla arriba y dejar ordenar las mesas también y no botar tanto papel porque eso es lo que más hay en la sala. Bueno, nosotros las auxiliares tenemos que mantener limpios, pero los chicos son los responsables, desde que ellos tienen que saber que el liceo es grande y tienen que mantenerlo limpio. Bueno, va en ellos nomás que lo ayuden, porque si no lo ayudan va a quedar sucio y nosotros somos las que tenemos que hacer las cosas. Esta fue la nota de hoy, espero que les haya gustado y espero que la hayan tomado en cuenta. Mi nombre es Geraldine Gudrov, hasta la próxima.